Con ella, con mi amiga, en siempre terminaron los adjetivos, yo la amo. ¡Reina, reina! ¡Bravo! ¿Estás con una regresión? ¡Ay, sí! ¿Cómo te va? ¡Ay, no! ¡Hola, Susi! ¡Hola a todos! ¡Hola, cómo estás! Una regresión tiene. Yo siempre hago esos juegos, ¿viste? Todos jugaban, que eran chiquitas. Todos crecen menos yo. Viniendo para acá me acordaba aquel día que fue fuerte para vos y para mí, que viniste al teatro Ópera a ver colores, hace como 24 años, ¿te acordás? Sí, me mandaron, yo era cronista y me dijeron, había fallecido esa grande de Ámbar La Fox, la madre de esta mujer, y bueno, eran otras épocas, eran, yo respetaba las órdenes. Entonces me dijeron, a los pocos días, ¿cuándo volviste al teatro? Y ella se murió el 8 de diciembre y esto habrá sido el 10, el 12. O sea, me mandaron a hacer la nota y me dijeron así, la haces llorar. Y a mí que me cuesta tanto. Yo entré con pánico, me parecía faltarle el respeto a una mujer que había perdido a su madre, hacerla llorar en la nota. ¿Quién terminó llorando? ¿Qué suele pasar? Yo dije, ahora llego al canal y me matan, me matan y me echan. Pero lloramos las dos juntas. Lloramos las dos juntas. Y ese día se creó un vínculo. Y de eso me acordaba. ¿Cuántos años juntas de amistad? No, y aparte ella era una figura, lo seguí siendo obvio, pero yo no existía. Yo era una cronista que salía de nuca. No voy a contar el conductor que era mi jefe. Pero bueno, pasaron los años, me convertí en... Era una figura del trencito. Pero del trencito. Doctora, yo ya no he visto. Del trencito de cuantas cosas. No me sentaba las órdenes, ya las daba yo, pero... Creadora de rumores, todo lo que hiciste. Una carrera impresionante. Bueno, Reina, y la vida que tiene estas cosas, pasaste de ser la estrella de colores a que tus dos hijos... ¿Alguno vino de todos los que están acá? No. No. Mañana termina. No vas a poder allá. La verdad que fue una idea que surgió este año y yo creo que lo charlamos cuando vine. O todavía no, cuando estuve. Era todo un... No, era una idea, me parece. Era una idea. Ahí está, ahí está. Ah, mira, ahí están los fantasmitas. Hicimos algunas canciones nuevas, sacamos un disco que se llama Colores y Regreso, donde Juana canta casi todas las canciones remake, ahí está haciendo clavesol, o la canción de la muñeca, y la verdad que fue una cosa así que surgió a las ganas y cuando todo conjuga para que suceda. Ramiro Morena, de distribuidora Belgrano, de DBN, me dijo que sí, algo que cualquier productor de teatro me hubiese dicho que no, hacer un show con multimedia, efectos especiales, mirá lo que... Ahí se pinta el planeta de Rosa y Violeta en vivo, pasa de todo, truenos... Hay una inversión. Hay una inversión. Una súper inversión para 15 días. Y yo dije, bueno, esta magia por algo sucede. Y ahí estamos. Y no cabe la posibilidad de que esto lo lleven al verano, a Carlos Paz o a Mar del Clata, porque chicos sobran en las vacaciones. Estuvimos, la productora también está asociada a otra productora que se llama 300, y estuvimos hablando de hacer algunos lugares de gira, pero ahora nos vamos a abocar a ser el piloto y veremos si logramos tener en la tele algo para los niños llenos de amor, de libertad, de ecología. Cuando yo hablaba de ecología en los 90, ¿quién hablaba? Ahora es como de todo el mundo, dice, el agujero de azono, la tala de los sábados, todo. No, pero en los 90, la verdad que fui pionera, y hoy que ya la familia tiene este lenguaje. Colores tiene eso que es mágico, que además de tener unos ritmos y unas canciones y unas cosas muy pegadizas, llenas de color, que los chicos se enloquecen, además tiene un mensaje muy positivo para la familia. Juanita habla de los perritos, por supuesto. Que muchas veces los hijos hablan de uno, y el caso tuyo, que yo conozco muy bien, Juanita es una gran proteccionista. Igual que tu hija. Exactamente, por eso digo, sí conocen mucho y la verdad que excelente. Uno de tus amigos de toda la vida creo que se estaba en Villarreal, ¿no es cierto? ¡Claro! Fui a Miami que me costó tanto escribir por Skype. Yo dije, ay, no, no, escribir por Skype no me va. Así que me tomé una viola y en abril lo escribimos el show nuevo. ¿Pudo venir él? Vino, vino al estreno, fue una sorpresa, Juanita lo tuve escondido, vimos la función desde la Super Pullman y cuando estaba terminando le digo, bueno, ahora vamos para la platea, vamos para la platea. Nadie me llamó al escenario, pero yo tipo, pa, 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 pa. Arriba. Y yo, y con las luces no ven bien, ¿viste? Entonces primero Bauti me da la mano como diciendo, la vieja se mandó. Y ahí Juana que estaba atrás de Baulo ve a Esteban atrás mío y bueno, imagínate yo, paseo. Para ellos que es un tío, querido, un... Para ellos Juana es la hijada de Esteban. Y para Bauti es su tío, su confesor. Esteban, aparte de maestro, es psicólogo y siempre se ocupó de ocupar ese lugar de padrino, de tío y lo aman con locura los dos. Es muy terrible Esteban. Estuvo una semana acá. Y Reina, vos, yo sé que sos una mamá muy babosa. Me imagino lo que debe haber sido ver a tus dos hijos ahí. Porque además no es normal que unos hermanos se lleven tan bien como se llevan esos dos. ¿Se llevan bien? Sí, se llevan bárbaros. Para Juana es su hermanito, ¿no? O sea, Bauti tiene ocho años menos que Juana. Y sí, es emocionante. Un poco... En realidad, Distribuidora Belgrano me había venido a buscar hace dos años para decirme que les divertiría hacer el regreso de colores. Y yo le dije, Juana está embarazada. Y yo si hago colores, lo hago solamente para Juana. Esto para otra persona no lo hago. Invento algo nuevo, como cuando dice Caramelito y vos. Pero no era darle el legado, ¿no? Porque fue, sin lugar a dudas, no solo el éxito más grande de mi carrera, sino una cosecha que pueden ponerse a revisar las redes, lo que escribe la gente. Yo aprendí el abecedario con tu canción. Ay, soy guardián del planeta. ¿Cómo quedó ahí raigado en esos corazones? Y qué bueno que las generaciones lo pasan, supongo que la generación que te seguía a vos, ahora estará pasando a sus hijos y a sus nietos y cosas por el estilo. Pasan. Ahora vienen las madres con los chiquititos. Y vos escuchás en la platea, es increíble que gritan y cantan a los gritos, los grandes. Los chicos se fascinan porque es algo... Pero para ellos es nuevo, todavía no lo vieron en TV. Es nuevo, pero viste, música, color, un chico siempre se queda encantado. Yo le robé a Esteban, que siempre se los envidia a Pulverator y a Linda Flor, ahí estamos viendo a Pulverator, que son dos títeres que tenía en Bosque Chocolate y me encantaban. Y Toribio está enamorado de Linda Flor. No te puedo creer, Toribio. En el camarín, hasta que se la bajó, ¿no? Y como es delicada, viste, la agarra y la abraza. La abraza así, yo le digo a la... Pero es muy chiquitito, ¿cuánto tiene? Ah, no, pero... Ocho meses, ¿no? ¿Siete, ocho meses? Cumple un año el 12 de agosto. Ah, mirá. Un año, un año, un año. No, no, pero aparte, eso no es nada, baila. No se rían, en Reina en Colores, que ahora se llama Volvió Colores, la canción, yo estaba haciendo la coreografía con Daniela Fernández y la veo a Juan hacer un paso como que nadaba, subía los hombros y abría las piernas. Y le digo, ay, Daniela, me encanta ese paso, ¿lo ponemos? Fue parte de la coreografía de mi videoclip. Y sin saberlo, la coreógrafa, estaban ensayando en mi escuela de Belgrano y Toribio se pone a hacer así con las manos, ¿viste? No. Y la coreógrafa mete el paso, le dice, ay, Juanita, vamos a hacer el paso de Toribio. Y ahí Juana le cuenta, escúchame este paso que mamá te dijo que pongas, porque en todas las coreografías de las canciones de antes, aunque el ritmo está remozado, yo alguna cosita de la coreografía original le pedía. Y eso se lo había pedido. Y así que, bueno, en una misma canción hay paso de Juanita y paso de Toribio. ¡Qué bueno! Y escúchame, Reina, también estaba en esa época Pablo, que es el papá de tu hijo. También vino. Estuvo. También vino. Y Pablo hizo una participación, porque Pablo tenía un personaje muy importante. El gato, sí. Chicos, mírenlo en las redes. Se van a desmayar lo que es Bauti. Es una cosa idéntica. O sea, en la obra está el gato Junior y el gato que vive en Mar del Plata. Hicimos un videíto de Mar del Plata presentando a su bebé. ¿Nico fue? Nico no vino porque se fueron de vacaciones. Con la respeto me refiero, ¿no? El papá de Juanita. Vamos a tener mañana, es la última función de vacaciones. Hacemos en la plaza también, creo que es 19 y 20, fin de semana del Día del Niño. Y ahí creo que va a venir Nicolás a verla, porque primero fueron a la nieve y después ahora están en Brasil. Una pregunta. Ella ya está ahí. Yo le quiero preguntar algo, Mara. Qué lindo vestido para bailar. Muchas gracias, Augusto. Seguí bailando tango. Quiero decir, azul con el tango. Bien ese vestido por un tanguito. Pero no sabes lo que es el vuelo que tiene. Quiero preguntarte esto, fuiste una gran pionera en esto de la ecología. Hoy tu hija fue pionera en la Argentina también de ser popularmente una mamá soltera. ¿Lo ves esto en el musical? ¿Ves que puede existir en un musical de niños una mamá soltera, feliz, que no quiera al príncipe azul al lado? Le escribí una canción. Muy bien. Hay cinco canciones nuevas en el disco. Qué lindo. Una se la escribía a Juana y a Toro y es divina, es un momento muy fuerte del show. Muy bien. La gente... Juana fue pionera en tener eso que la caracteriza, que es su sinceridad. A raíz de que Juana blanqueó esto, hubo un montón de mujeres que dijeron, yo no me atreví a decirlo y preferí contar que tuve una aventura fugaz que decir que yo había decidido tener un hijo sola. Y muchas mujeres que no se atrevían a si estuvieran en pareja o fueran de una pareja gay o lo que fuera, también tomaron la decisión por Juana. Así que bueno... Puso su granazo ella. Sí, ella puso su granito. Juana se la revancó. Porque además la crítica venía sobre todo por decir, bueno, todavía es joven, puede esperar. Ella dijo, ¿por qué voy a esperar si yo quiero ser mamá ahora? Juana decía algo, hay muchas mujeres que esperan a que digan, bueno, ya se me está por terminar la posibilidad, tengo 45, es ahora o nunca. Y Juana decía, a mí no me parece lindo que mi hijo sepa que yo elegí tenerlo porque era ahora o nunca. O sea, yo quiero tener a mi hijo ahora que estoy joven y que tengo la elección y que puedo después casarme, darle hermanitos con una pareja. Pero ella tenía esa necesidad de ser mamá también. Pero se anhelo. Y lo buena mamá que es. Tenemos una nota de Juana. ¡Ay, qué linda! Donde habla también de vos. Vamos con Juanita a respeto. ¿Cómo es tu madre como directora? ¿Bastante complicada? ¿Jodida tu hija? No, y como siempre es difícil trabajar con la familia porque uno, hay un límite que con su jefe o con su director en general tiene que con la familia, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar ahí cuidando los modos, pero funciona muy bien. El show está bárbaro, que es lo importante. Se nota que quisiste ser madre siempre y lo llevás dentro del corazón. Esto que te gustan los nenes. Amo, amo a los chicos. Sí, me di cuenta. ¿Puede de verdad? Sí, sí, sí. Real me copan. Me copan los niños. Y lo tengo a torito abajo, así que estoy desesperada. ¿Qué tienes ya? Cumple un año el 12 de agosto. Nada, falta nada. No, no puedo creer. No creo, con la panza, con todo, mirá. Pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido. ¿Tenés ganas de ser madre nuevamente? No, todavía no estoy preparada. ¿Todavía es como que más adelante puede ser? Yo sí quiero tener otro, pero no todavía, no todavía. Bueno, preparate. Qué placer. Es divino ser abuela. Sí, es divino ser abuela. Y él igual dice, abu, abu, cuando yo no estoy. Cuando yo estoy no hay forma. Yo le digo, hola, abu. 800 veces le digo, abu. No, él dice cualquier cosa. Está copado con tata, que es mi perra. Y todo el tiempo dice, tata, 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 tata. Y decime, Reina, ¿te lo dejan bastante para cuidar o tenés que ir a arrebatárselo un poco? Porque claro, como es muy madrasa ella. Mirá, lo compartimos en familia porque estábamos juntos mucho tiempo. Dejármelo totalmente, poco. Tuvimos una salida, una primer salida de Juana cuando Toro tenía nueve meses. ¿Cómo fue? Estuvo bien, pero tuvo un error porque me lo dejó dormido y se despertó. Y él quería la teta. Claro. Y no había forma de despertarlo para que viera que era yo ni nada. Lloraba porque no era la madre. Y buscaba la teta y no abría los ojos. Mientras le avisé a Belite, yo lo llevé al baño, prendí la luz, porque estábamos en su cuarto con la luz apagadita. Y le decía, soy la abu. Y lloraba con los ojos cerrados. Y lo único que quería era la teta. Y como Toro no toma nada en mamadera. O sea, teta y comida. No había qué darle. Claro, ahora ella es grande. Igual lo calmaba, pero bueno. Tardó media hora Juana en llegar y... Y ahí se calmó. De hecho, personal, que es re lindo conocer. Siempre te digo que es lindo verte en el escenario. Yo no sé si la última vez que te vi en el Maipo o en dónde fue. No sé si viste sobre hombres y mujeres, que fue la última. Sí, sí, la fui a ver. Era Maipo Cabaré, ¿verdad? Sí, sí, muy lindo trabajo. ¿Tenés propuestas, tenés ganas o no de subirte vos? Propuestas gracias a Dios siempre tengo. El tema es que a mí me tiene que apasionar un material para que yo tenga ganas de subirme. A mí me encanta mi carrera como actriz, como bailarina, como lo quieras llamar, porque he hecho de todo. De todo. Pero yo siento que lo más lindo que tengo y lo que a mí más feliz me hace es la creatividad. Es tener una idea que, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos una escenografía virtual que es un callejón. Y le dije a la chica, bueno, quiero que se convierta en chocolate y después caigan confites y termine como una torta llena. Después, cuando yo veo eso, soy feliz. Soy más feliz que si me subo al escenario. La realizadora es más feliz que quizás la bailarina. Igual te digo, obviamente, cuando hago un espectáculo que me gusta, disfruto y me encanta que el público me aplauda. O si hago una comedia, me gusta que se rían, lo paso bien. Pero el otro me gusta más. Tus últimos trabajos así como creadora, como directora, fue este que nombramos, el del Maipo, que aparece. Hice dos. Y después... Las reinas del strip, que fuimos a Europa. Exacto, y este otro. Y también, bueno, obviamente, con Cheruti y Artaza fuiste directora. Con Carmen. Son muchos años con Cheruti. Claro, con Cheruti. Y eso también fue una gran discusión. Porque Cheruti primero hizo la temporada conmigo. Y después llegó Carmen y un poco de ellos. Habíamos estado en el bailando, había ganado Carmen y yo dije, la quiero a Carmen. Y todos me decían, ¿por qué? Estamos chochos con vos. Me decía Cheruti y Artaza, que era el empresario. Le digo, porque yo voy a rendir más como directora y armando ideas que arriba del escenario. Y todo el cual. Más lo pegué. Metimos 78 mil personas. Y volvió Carmen a la revista, que después... No parió. Claro, no paró. Siguió con éxitos, como los que hizo con ella. Y todas las... Y un montón de cosas. Pero bueno, abrí yo esa llave. Claro. Y eso me hace feliz. Y también hay gente que me dice, No se enojen, ¿eh? Lo que hiciste vos con Carmen, que nos parábamos a aplaudir de pie la función, nunca más lo hizo. Entonces creo que soy una gran directora. Bueno, le sacaste jugo a Carmen. Sí, sí. Cuántas mujeres. Nadie lo va a tomar a mal porque te lo has ganado. No, pero y aparte porque, la verdad, cuando uno es el intérprete y el director y el ideólogo, que después es lo que hizo Carmen, nunca se va a sacar el jugo como cuando otra persona que te quiere, que te admira y que tiene tantas ganas como yo tenía de verla romperla, te lo hace. Lo rompieron. Es diferente, ¿viste? Es muy difícil crear para uno mismo. A ver, ese espectáculo era brillante. Una cortita, chiquitita, una mamá, una abuela tan bella, tan bella. Yo siempre me pregunto cuál es el estado de ese corazón. Reina, ¿estás enamorada? ¿Estás con alguien? Mirá cómo está, está divina. Un algo. Un algo, sí. No me iba a defraudar, Reina. Reina siempre tiene algo. Tenemos que empezar a salir. Tenemos que empezar a salir. No hay nada duradero. No hay una cosa así que uno diga tengo que blanquear nada, no. Pero uno se entretiene. Me parece muy bien. Bueno, podemos salir a entretenernos juntas. Empezamos a entretenernos juntas. A ver qué viene ahí. Ahora tengo talla antigua. Ay, qué lindo. Tengo...